Muy buenos días a todos y bienvenidos a Formicanum Hispánico y en el día de hoy tenemos aquí este pedido que, bueno, aquí he arrancado la información previamente para que no me, para que no me doxéis, mira a ver si viene todo bien y es de la tienda Underground que es una tienda nueva, bueno, nueva, no es nueva pero entendéis que no me había pedido nunca en ella, y he pedido poca cosa, esto de aquí es una una tarrina de tenebrios, que estoy viendo aquí que ya hay alguna pupa de tenebrios aparte de los propios tenebrios y creo que hay incluso un escarabajo, así que con esto vamos a hacer una granjita de tenebrios y luego vamos a ver las hormigas, si vienen si vienen bien esperemos que sí vale, parece que está viva menos mal, porque la verdad que el pedido ha tardado un par de días más de lo normal ha tardado unos cuantos días más de lo normal, porque lo normal es que te lo traigan entre 24 y 48 horas y ha tardado unos cuantos días veamos aquí esta campo notus, vale, está bien, ahora básicamente las daré rápido una gota de líquido para que coman y se puedan recuperar, porque la verdad que han estado más de lo normal así que bueno, espero que lo hayan soportado bien vale, y tenemos la otra que también está bien otra campo notus y vemos que esta tiene algo de prole tiene un capullo, como podemos ver con un capullo, tiene una larva a ver si podemos enfocar vemos ahí que tiene una larva esta otra por lo que estoy viendo no tiene prole pero esta sí tiene ahí una larvita y bueno, rápidamente os enseño los tenebrios aquí que haremos una granja con los tenebrios y os enseñaré como hacer una granjita de tenebrios aunque ya he hecho un par de vídeos del canal lo que pasa es que hay veces que no que cuando pasan de una generación a otra no se llegan a dar pero se puede tener para bastante tiempo así que bueno, era así el vídeo era muy cortito simplemente para abrir el paquete y que lo vieseis así que un besazo a todos un saludo darle like, suscribiros comentar y compartir y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y y y y y Gracias por ver el video.